Familiares de Rosman Modesto, Velázquez Martínez, lo reportaron como desaparecido desde el 18 de agosto. Aseguran que estuvo frente a su casa y no lo volvieron a ver. Rosman Velázquez, de 31 años, nació en Honduras. Tenía solo tres meses viviendo en Charlotte con su hermana. ¿Hace cuánto tiempo usted dice que fue la última vez que vio a su hermano? El 18 de agosto, como tipo 5 y 29, salió de la casa y no volvió a regresar. Dejó su teléfono cargando, dejó su dinero y ya no regresó. Y por eso me preocupa porque, o sea, para decir que se haya ido para otro lado, no porque no llevó sus cosas ni nada. Rosman no tenía pareja y su hermana desconoce si se iba a ver con alguna otra persona. Y yo le revisé el teléfono y yo no encontré nada, ninguna conversación ni en mensajes. Revisé las llamadas y no. ¿Tenía pareja? ¿Algo que le pudiera a usted indicar que él salió y se fue con alguien? No, que yo me dé cuenta. Él no tenía novia. Y bueno, sus amigos nunca, no supe de amigos que yo no conociera. Tú le pediste el favor a un vecino, ¿verdad? Sí. Para que te mostrara, de pronto sí, tú podías verlo en algunas cámaras. ¿Qué había en ese video que viste? Este, el vecino me mostró el video y en el video sale que él salió de mi apartamento y está como parado esperando a alguien. Pero de ahí, no sé, ya la cámara no siguió grabando, ya no aparece más y él salió caminando. O lo recogieron en el auto, no sale nada. Hasta la fecha se desconoce su paradero. Su hermana pide ayuda a la comunidad. Si lo ven, llamen al 911. Velázquez es delgado, blanco, de estatura mediana. Amistades dicen que él perdía la razón cuando tomaba alcohol, por lo que le preocupa esté divagando por las calles. Por si alguien lo ha visto, que me avise. Porque la verdad, lo hemos buscado a las personas que andan en la calle y no lo hemos visto. No lo han visto nadie de las personas que me han ayudado a buscarlo, no lo han visto. Y bueno, y las autoridades me avisaron que en el hospital no se encuentra. Y que ya revisaron, en la cárcel no está tampoco. Preocupante situación la que vive la familia de Velázquez. Aseguran que salió con una camisa roja, pantalones negros y una gorra. Además, le piden a la comunidad, si lo ha visto, por favor, contacte a la policía a través del 911. Desde el sur de Charlotte, para Progreso Hispano News, Hazel Petrelli.